Si las noches y los días te parecen Muy pequeños Si mis besos, vida mía Los recuerdas en tus sueños Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada Como yo Si las luces de las calles Las confundes con estrellas Y de insípidos detalles Siempre inventas cosas bellas Si de pronto se te antoja Recordar algún poema Si la lluvia no te moja Si la lumbre no te quema Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada Como yo Si de pronto se te antoja Recordar algún poema Si la lluvia no te moja Si la lumbre no te quema Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada Como yo Si la lluvia no te quema No te velo Y no te quema Es que estás enamorada Es que estás enamorada